Hola, bienvenidos a un nuevo video, soy Vero y yo hey, y donde estamos? México, Cancún, manejando el paraíso, 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 sí hermoso el mar, en fin, vamos al tema de hoy y es que para las personas que no conocen la comida japonesa, les platico una cosa, los japoneses comen con palillos, o sea, son palillos gigantes ellos no utilizan tenedor, o sea, no son cubiertos, en vez de eso utilizan palillos para comer, bueno, pues ayer fuimos a comer sushi muy rico en Cancún pero hubo una cosa extraña para yo hey, cual fue? sushi aparte del sushi sí, pues los palillos, pues ellos los usan normalmente, o sea, así con toda libertad, son dos palillos y pueden comer así tranquilamente pero para los mexicanos que no estamos acostumbrados, tienen un aditamento que es un entrenador que se coloca entre los palillos y nos hace que sea muy sencillo utilizarlos porque los palillos quedan pegados uno con el otro y entonces ya no cuesta trabajo y puedes agarrar los alimentos muy sencillo y si no tienes ese entrenador pues para la gente que sea la primera vez o que no tengan costumbre, pues se te cae toda la comida, o sea, es imposible agarrarla, no? y tú qué opinas de eso? eh? qué opinas de palillos? ajá, del entrenador de palillos ah, como trena? ajá cuando niño? ajá usamos diario ah, en Japón usamos diario ajá cuando desde 3 años o algo? primero escuchar con mis máquinas mexicanos oh, cuando eres bebé, niño cuando eres bebé, bebé ajá porque escuchar, comiendo, escuchar, comiendo como siempre comiendo, no? si, si, si y después como que quiero comer, no puedo... como se llama? agarrarlo agarrarlo ajá si, pero... pero como cuánto tiempo va a tardar? para aprender? no me... no me... no me recuerdas? no? no pero si, no tanto ajá imagina como una semana comen con palillos ajá como esta misma que tu dedito no sé ah, se vuelve usando ajá como si usas un tenedor, etc. si, si, si ajá eso puedes usar como un manito con tus manitas ajá ajá sí, bueno, sí o sea, ellos utilizan los palillos y pueden agarrar cualquier cosita ajá un granito de arroz cualquier cosa un papelito todo porque están bien entrenados ajá pero a muchos mexicanos extranjeros nos cuesta mucho trabajo ajá así que para eso pues necesitamos la ayuda y para eso están los entrenadores de palillos no? ándale ajá, así que ya saben cuando vayan a comer sushi pueden pedir a sus entrenadores para que les sea muy sencillo agarrar la comida ok? sí sí, perfecto bueno, pues eso ha sido el tema de hoy tema de hoy si les ha parecido interesante no olviden suscribirse seguirnos en nuestras redes sociales en facebook y en instagram y dejar sus comentarios muchas gracias adiós amigos adiós adiós adiós